Maki Maki, está tope, ¿eh? Maki Maki, ¿desde cuándo eres tan bueno? Eres buenísimo, Maki Maki ¡Guau! ¡Guau, chicos! Bienvenidos a otro video de Maki Maki Voy a intentar hacer un troleando a mi hermano ¡Ah! Voy a meterme en un PVP PVP o no sé, en un realistic de esos Contra él y sus subs Pero tengo una ayuda, mirad Este es Maki Maki construyendo, ¿vale? Yo sé hacer esto, espera, espera que me he liado Me he equivocado, vale, espera, mira ¿Quieres hacer? ¡No! ¡Me estoy liando! Tengo muy nervioso, a ver, suelo Rampa, pared, suelo Rampa, 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 rampa Rampa, suelo Rampa, suelo Pared, 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 ¿vale? Yo sé construir así un poco Y entonces soy muy malo Y que no puedo luchar contra ellos Pero me he traído a un amigo mío Que ha venido a mi casa y me va a ayudar Lo destruyo todo, me paso de mando a teclado A ver, mirad esto que me voy a intentar hacer, ¿eh? Vamos ahí, mirad, 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 mirad ¡Papapapapa! ¡Mira, mira, mira! ¡Papapapa! ¡Mira, guadito! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Wow! Van a flipar, van a flipar Van a pensar, Makimaki se ha vuelto loco ¡Ja, ja! Pero en verdad no es Makimaki Es un amigo tío que ha venido a casa Que es muy bueno ¡Wow! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Wow! Vale, chicos, pues Así vamos Vamos para adentro Mientras entro quiero saludar a unos amigos Si alguien sabe quién es mi amigo Dejádmelo en los comentarios ¡Wow! ¡Wow! Yo voy a subir Esto te voy a fuñizcar entero Grande, grande Todo está listo Venga, 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 venga Tenemos hasta y media ¡Go! ¿Cuál eres tú, Tequendo? ¿Eh? ¿Cuál eres tú? Voy a por ti Yo soy el de la falda negra ¿Esto qué? De todos Aquellos que salen más todos ahí A lo loco Al montonet, sí, sí Vale, vale, voy a ganar, ¿eh? Vale, estás listo A tope ¡Tope, Tequendo, a tope! Y de sol, voy a ir a por ti el primero ¡Venga, aquí te espero, Maki Maki! ¡Porque llevas ese traje! ¡Que te veo desde lejos! ¡Ya, ya! ¡Wow! ¡Saltado! ¡Hos he matado a todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! ¡Wow! ¡Vale, vale! ¡Estoy cerrado! ¡Vale, vale! ¡Ya veneis! ¡Ya veneis! ¡Wow! ¡Que me he matado! ¡Jona! Mira como construyen todos Cuantos mecanizados, eh Lo único que hacen es construir Mira, 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 mira Pero habéis construido aquí 10 kilómetros de cosas ¡Ah! Y viene uno aquí ¡Viene uno por mí! ¡Oh! ¡Aquí hay una santa! ¡Cuidado, cuidado! ¡Se me mata! ¿Quién es? Aquí, chibi ¡Voy, voy, 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 voy! La gente es súper otaku, eh ¡Mira, mira, si me son! ¡Qué listo! Me he muerto de caída, espectacular Pues no estaba tan alto, eh Oye, 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 pero bueno ¡Madre mía! ¡Maki, Maki! ¡Está a tope, eh! ¡Voy a ganar! ¡Wow! ¡Está practicando! ¡Maki, Maki! ¡Maki, Maki! ¡Aléjate! ¡Maki, Maki! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Maki, Maki! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Maki, Maki! ¡Me he cagado al tigresón tejendo! Te podría haber matado, eh, Maki, Maki Podría haber matado Te quería dejar para el final ¿Quién queda? ¡Me he jodido! ¡Wow! ¿Cuántos quedan? ¡Yo no lo sé! ¿Quién queda? ¿Quedan una sola? No, 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 quedan más Quedan tres, creo, eh Quedan tres ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah, no, no! ¡No lo sé! ¡Dale, Maki, Maki! ¡Oh, mira! ¡Está de ahí arriba! ¡Tanto rojo! ¡La gente tejendo! ¡Maki, Maki, tira para atrás! ¡Maki, Maki, tira para atrás! ¿Atrás para dónde? A los Niki, ahí, ahí, ahí Perfecto, perfecto Pero a ver, metele alguna valilla, ¿no? Tíralos, matalos a los dos ¡Mátalos a los dos! ¡Mátalos a los dos! ¡46, lo he quitado a 46, lo he quitado a 46! ¡Cometazo! ¡Vale, tiene otro! ¡Queda uno, queda uno! ¡Está un toque, se va a curar! ¿Dónde estás? ¿Quién es? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Corre, subele, Maki, Maki! ¡Tú puedes! ¡Sumo, subo, subo! ¡Voy a construir! Dispale, dispale, que no avance No, no, gírate, gírate la zona Vale, que no se cure ¿No que no estuvieras solo rampas, Maki, Maki? ¡Ahí, ahí, ahí! Dispale, 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 dispale ¡Atrás, atrás! ¡Eh, eh! ¡Maki, Maki, a pico! ¿Maki, a pico, no era? ¡Maki, no! ¿Maki, Maki, no era pico solo? ¿Eh? Bueno, no lo hemos dicho hoy ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Toma, te pez, toma, te pez! ¡Toma, te pez! ¡Toma a tu hermano! ¡A tu hermano! ¡Ay! ¡No, es mi primo, mi primo, Juanito! ¡Ah, no puedo salir! ¡Me va a matar las manos! Dispale, dispale, dispale ¡Al Carlos, al Carlos, al Carlos! ¡Escopeta, escopeta ahí! ¡Y le disparas ahí, toma la bola! ¡Ah, Maki, Maki! ¡Estoy calentando las aletas! ¡Estoy calentando las aletas! ¡Venga, me voy a poner serio, eh! ¡Serio! ¡Me voy a poner yo, te quendo! ¡A la verdad, ya no hay piedra, eh! ¡Está por todas! ¡Ya me ha llevado, tío! ¡Ya me ha llevado! ¡Ya me ha llevado, tío! ¡A la verdad, ya no hay piedra, eh! ¡Venga, no hay piedra, eh! ¡Trón, tío! ¡Carca, caja, caja! ¡Nos de sal, no hay piedra, eh! ¡Escopeta, caja, caja! Gracias por ver el video. 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 Espero que os haya gustado el video. Gracias por ver el video.